¿Qué onda, gente? Bienvenidos a un nuevo video. ¿De qué creen que se trata el video del día de hoy? Claro, de Disney y de Universal Studios. Ok, pues el video del día de hoy son algunos tips básicos que necesitas saber si tú este verano o algún día quieres hacer un viaje a Orlando y visitar Disney World y Hollywood Studios. Ok, pero esto solo es si eres un verdadero fan de Disney o de Universal porque vas a conocer demasiado bien cada atracción, cada parque y solo con estos simples tips, hacks y consejos que te voy a dar el día de hoy. Así que, ¡comencemos! Ok, amigos, pues básicamente esto es como dirían mi mero mole porque he ido con mis papás y con mi familia como 7 veces a los parques de Disney y de Universal. Una vez fui a los de Los Ángeles y las otras 6 veces fui a los de Orlando, de Disney World y Universal Studios. Ok, así que comencemos con los mejores tips y hacks que alguien te va a dar de cómo viajar como un verdadero fan a Disney World y a Universal Studios. Ok, vamos a empezar con Disney World. Amigos, la verdad yo les recomiendo que se queden en un hotel de Disney. La verdad muchas personas se les hace muy caro o simplemente no quieren porque tienen miedo, pero no, se los juro les va a salir más barato, es mucho más cómodo, mucho más fácil. Les facilita la vida en todo. Miren, en los hoteles, aquí está Disney World. Y adentro de Disney World están los hoteles y los parques. Es todo un recinto enorme, enorme, enorme de muchos lagos que están juntos. Y por eso, o sea, los hoteles que están afuera de Disney World están súper lejos, están como a media hora y un taxi media hora en Orlando es carísimo, carísimo. Y te ahorras todo ese dinero en uno de los hoteles. Los hoteles de Disney hay de clase baja, de clase media y de clase alta. Tú puedes escoger el que mejor te acomode. La verdad yo les recomiendo mucho. La primera vez que fuimos mis papás y yo, pues se les ocurrió comprar como uno de los más caros, que es uno de Animal, no sé qué, que está junto de Animal Kingdom. Porque yo quería ver desde mi cuarto las jirafas y toda la cosa, ¿no? Yo tenía como 8 años. Pero la neta era como cualquier hotel así de edificio. Y pues, o sea, solo era un edificio, o sea, sí estaba súper bonito y toda la cosa, pero pues no tenía nada de especial. Y la verdad, yo nunca vi una jirafa. Creo que solo una vez vi una jirafa, pero lejísísimos, o sea, solo un punta ahí negro. Y por todo lo que pararon mis papás fue como, no manches. Y los otros años nos quedamos en el Riverside y en el French Quarter, que hay en uno mexicano. El Riverside y el French Quarter están juntos, porque son como uno mismo. Y esos tienen la ventaja de que te llevan en ferries a Disney Springs. Que Disney Springs es como donde están todas las tiendas, tanto de Disney como de otras marcas, de súper luxury y así. Y hay muchas cosas para hacer. Hay muchísimos restaurantes deliciosos y toda la cosa. Al rato les platico de eso. Bueno, y esos hoteles están muy padres, porque están enormes. Tienen como cuatro albercas, una súper temática y las otras más normales. Sus camas están súper bien. Una de esas veces nos dieron un descuento por una como... Pues una habitación más cara y más grande. Y estaba muy padre. Que estaba ambientada como de la princesa y el sapo. Y la neta me encantan esos dos hoteles, porque aparte en su comedor, donde vas por tu desayuno, comida y cena, o como tú quieras, está súper bien ambientado. Así como en el Riverside, está como tipo Estados Unidos, súper viejo, así padre. Y en el French Quarter, está como tipo la princesa y el sapo de Mardi Gras y así, ¿no? Y la neta los dos están muy padres ambientados. Está el lago por todas partes. Sus cuartos están súper padres. Y sí, bueno, y lo que yo les recomiendo es que en el hotel les van a dar su Magic Band, que es como una... Ok, las Magic Bands son todas estas. Como pueden observar, esta... Ok, antes hace como dos o tres años no daban Magic Bands, eran unas tarjetas así como de hotel, pero pues la neta sí la perdían muy fácilmente. Y ahora están como estas, que es un milagro, ¿sabes? O sea, te salvan la vida de todo esto desde Star Wars. O sea, la puedes pedir del color que tú quieras, o de animada así como tú quieras. O sea, algunas ya te cuestan más caro que otras. Y básicamente estas tienen tu nombre. Vean, aquí le pusieron como Carliux, no sé si lo pueden ver. Y le puedes poner el nombre que tú quieras, y así es como aparece cuando vas a entrar a los parques. Bueno, esta Magic Band es tu llave de cuarto. Está súper fácil y súper bien, porque simplemente te la pones así, bueno, en la mano y así, y ya vas a tu cuarto de hotel, le pones así y ya entras súper fácil. Y también, cuando haces el check-in, te ponen todas tus Fast Pass aquí. Tú, desde antes de que vayas, puedes escoger los Fast Pass porque se acaban así. Sí, sobre todo en fechas fuertes como primavera, verano, y a veces en Halloween. Se acaban súper rápido. Y, este... Los años pasados tenías todos los Fast Pass que tú quisieras, pero estos años ya solo tienes escoger tres Fast Pass. ¿Qué es un Fast Pass? Un Fast Pass es como... Hagan de cuenta que en Disney hay colas hasta de cuatro horas. Me han tocado colas hasta cuatro horas y media. Y para evitarte esas colas, para hacer que todo tu día te rinda y no tengas que venir otro día al parque o que ya se te fue otra atracción y así, la verdad yo sí les recomiendo muchísimo los Fast Pass. O sea, sí cuestan un poco más caro, pero, o sea, les facilita todo. Por ejemplo, si la cola es de dos horas, se vuelve a una hora o a veces hasta de media hora. Pero, ojo, a veces... Solo a veces el Fast Pass está más lleno que lo normal. Entonces, pues váyanse a lo normal, la neta. O, si los dos están llenisísimos... Una vez nos tocó a mis papás y a mí que estábamos en Epcot y en el Test Track nos queríamos subir, pero, o sea, estaba como a tres horas y solo teníamos poco tiempo porque teníamos otro Fast Pass, porque los Fast Pass son con hora y, pues, nos metimos al Single Rider. Ustedes pueden hacer eso, que es el Single Rider que es, o sea, es cuando vas... Pero la verdad, muchísimas familias se meten, pero, ojo, no metan a niños chiquitos porque sí se pueden perder o les pueden hacer algo, porque tú vas solo, o sea, tú vas con tu familia, ¿no?, en la fila y después llega un momento en que te dicen, bueno, ahora a ti te toqué en esta fila, a ti en otra fila y así, y te separan. O tú ven y tú no ven, tú espérate y así. Por eso el Single Rider fuimos mis papás al Single Rider, o sea, tardamos como 15 minutos máximo en la atracción y la neta, bajamos y yo ya he estado con mis papás, o sea, súper fácil. Una vez, una de las ventajas de quedarte en los hoteles son los autobuses. El transporte es súper básico. Hagan de cuenta que estar en su hotel caminan súper poquito hasta la estación de todos los autobuses que normalmente son como dos o tres o atrás del hotel también hay otras estaciones de autobús y ahí van a ver como un tablero o en la pantalla va a decir a qué parque van. Están todos los parques de Disney, a qué hora llegan, la hora estimada, y aparte hay una señora, un señor con su cosa esa que va viendo cómo van los autobuses y todo y o sea, máximo te tardas como 5 minutos en que llegue el autobús y es que ya se fue y está súper bien. Los autobuses son enormes, enormes, enormes. Hay aire acondicionado y están súper bien los autobuses, no te cuesta nada, eso es gratis y te llevan y te dejan directo hasta el parque y te dejan lo más cerca posible porque todavía el estacionamiento de los coches normales está lejisisísimos, tienes que caminar como 15 minutos para llegar del estacionamiento al parque entonces está muchísimo mejor los autobuses porque te dejan como a 2 minutos de las entradas o a 5 minutos de las entradas. Si te quedas en los hoteles tienes mejor horario porque te abren como una hora antes todos los parques y puedes salirte una hora después todos los parques y está súper bien porque se llena así, o sea, no saben así. Es más fácil y más cómodo. Otra cosa que yo les recomiendo es que se levanten, o sea, este viaje si ustedes de verdad quieren visitar todas las atracciones, disfrutar su día y si en verdad fueron para conocer y no para echar la hueva, entonces párense súper temprano, lo más temprano que puedan, párense súper, súper temprano, vayan a desayunar así, se van y ya como a las 8 que ya estén en el parque porque así van a aprovechar muy bien el día y vayan a ser o sea, súper noche hasta que ya acabe el día para que les rinda súper bien. Y también les aconsejo que las primeras horas del día vayan a las atracciones con más gente las como principales y las que más les gusten y ya después pues ya van a las más 6 y los de make y quién sabe que pues a esas vayan y ya hasta el último pues se toman fotos y así. Hay un plan de comidas de Disney, hay un plan de comidas de fast food y de comida servida a la mesa. Yo les recomiendo muchísimo el de fast food porque es más barato, te facilita más y es más rápido porque en Disney tú lo que quieres es estar así y lo que quieres es estar así. O sea, de verdad van a comer sí, pura comida chatarra, pura comida de engordadera pero de verdad vale muchísimo la pena. En el otro tienes que llegar al restaurante, tienes que esperar a que haya mesa como una o dos horas o todo lo que tardas y la verdad a veces la comida no está muy buena y pues en lo que pides la carta y aparte está carísimo. Entonces el fast food te tiene tu desayuno, snacks, como promedio tres snacks por día, te tiene tu comida y tu cena. Tú te organizas tus comidas con tu magic bag y vas viendo como las vas organizando y la verdad está súper bien. Entonces yo les aconsejo que igual si quieren llévense un snack de que una manzana o así al parque y en el parque o una botella de agua y en el parque de verdad hidrátense porque hace demasiado calor en cualquier época que vayan sobre todo en primavera y verano hace muchísimo calor hidrátense mucho, mucho, mucho. Si el agua es cara pero pues o sea tienes que hidratar ¿sabes? y también pueden comprarte snacks como fruta o helado o cualquier cosa así y sí. Lleven ropa cómoda así pero súper cómoda o sea si quieren igual un poco cool para que se vean padres en las fotos pero de verdad les recomiendo muy cómoda zapato tenis tenis porque van a caminar no, no, no como nunca han caminado en su vida si ustedes llegan en la noche a su hotel y sienten que ya no sienten y ya ni siquiera sienten sus pies eso significa que ustedes hicieron bien su viaje y sí recorrieron bien todo el parque y pues para eso van para qué pagas tanto si solo vas a ir a un parque o si solo te subes a una atracción la neta yo les recomiendo que sí vayan bien vean todas las atracciones y se suben a todo pero ¿para qué vas? para quedarte sentada en el suelto del día que hueva vamos a empezar con los parques en el suelto del día